Música Si tú me dices que ya no me quieres, yo no te vuelvo a molestar Pero un guillo de la palabra y ya no te dejo esa paz Cometando la gente que das, para nunca quitar Cometando la gente que das, para nunca quitar Cometando vamos, hasta donde todo lo tomamos, si quieres un mal Luego a las citas, por donde la pira, un besito y empiezo a volar Música Llevo todas las cosas, por donde la pira, un besito y empiezo a volar Música De colores amores y que, quien no quiere encontrar la verdad O siete baules de aquel, sin jurar capitán Si tú me dices que ya no me quieres, yo no te vuelvo a molestar Pero un guillo de la palabra y ya no te dejo esa paz Si tú me dices que ya no me quieres, yo no te vuelvo a molestar Pero un guillo de la palabra y ya no te vuelvo a molestar Si tú me dices que ya no te vuelvo a molestar Pero un guillo de la palabra y ya no te dejo esa paz Si tú me dices que ya no te vuelvo a molestar Si tú me dices que ya no me quieres, yo no te vuelvo a molestar Si tú me dices que ya no me quieres ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!